Y ahora no veo, y ahora no veo, pensó que me llenó, y ahora no veo, y ahora no veo, ahora va a ir a conmigo. Você disse que era caída. Damas y caballeros, en breves instantes, la conferencia de prensa del director general de la Policía Nacional, Octavo Salsasar, sobre el decomiso de los casi 5.000 kilos de clorhidrato de cocaína, encontrados en el terminal marítimo del Callao. Adelante, señor general. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Señoras y señores, también vamos a hacer batidas en el puente Quiñones. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, dignos representantes de la prensa nacional e internacional, este es un nuevo golpe demoledor para los peces gordos de la corrupción, a los tentáculos de la mafia y el crimen organizado. Como debe ser. Por si acaso no estoy hablando de Rolly Ortiz y los chicos de escándalo. ¡Eh! No digo que... Este es un verdadero escándalo que en los almacenes de Napu, donde no nos dejaban ingresar a la policía hasta hace unos días, hemos encontrado en cocaína el equivalente... Atención, ojo, pestañas, deje de oreja. Agarren sus grabadores, sus papeles. Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Cien mil billones de trillones de dólares en drogas. ¡Sí, sí, sí! Perdón, general. Le voy a repetir, cien mil billones de billones de trillones de dólares en drogas. Sí, sí, perdón, perdón. ¿No fueron nomás mil millones de soles? Un dólar más, un dólar menos, no le hace la diferencia. Y esto lo conseguimos, este golpe de molero al narcotráfico, lo conseguimos gracias a la operación ladrillo. ¡Ah! General Salsazar. Dígame. ¿Y por qué se llamó operación ladrillo? Bueno, lo que pasa es que como estamos un poco cortos en municiones, a los narcos los agarramos a ladrillazos ahora. ¿Qué? Por eso digo que es un duro golpe. Porque tú sabes lo que duele, pues, un ladrillazo en la cabeza, ¿no? No creo que duela tanto, ¿ah? ¿Ah, sí? ¿Quieres probar? A ver. ¡Ah! ¡Ay, mi cerebro! Bueno, no duele, bueno, pues. General, general. Siguiente pregunta, por favor. General, ¿y cómo fue que encontraron la droga en los almaceles de Napu? Bueno, gracias a un sofisticadísimo sistema traído de la NASA que consiste en la alineación de los satélites, los cuales permiten la ubicación inmediata de los insumos químicos que a través del espacio infinito tridimensional ubicaron la droga. Así es. ¿Y cómo se llamaban los satélites, general? Bueno, los satélites, me hubo una pregunta, señor periodista. Los satélites se llaman Honte y Harley. ¿Cómo? Honte y Harley. ¿Honte y Harley? Sí. ¿Eso no son los nombres de esos perros pastrulos que encontraron la droga? Bueno, pues, un perro fumón, un satélite de la NASA no hace la diferencia tampoco. Lo importante es el éxito de la operación ladrillo. ¿Cuál ladrillo? ¿Cuál ladrillo? Este. ¡Oh! ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sódate, sódate. ¡Oh! Recoge mi cerebro. Seguimos. Siguiente pregunta. Sí, general Cesar, disculpe. ¿Quién fue la estratega de la operación ladrillo? Bueno, al igual que el desalojo del mercado santanista, quien diseñó la estrategia fui... ¡Yo! 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 ¡Foto! ¡Foto! ¡Yo! 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 ¡Estamos! ¡Estamos! Señor Ministro Calva Castro Castro, habíamos creado que este jamón era mío. Tenía razón, este jamón es tuyo, pero estoy a un paso de la censura. Así que ayúdame, por favor. Pásame ese jamón, si no, ¡no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Está bien, Lucho, este, tú eres el ministro. Señor Ministro. ¿Preguntas? Una preguntita, dígame, ¿qué opina usted de este decomiso? Bueno, gracias, felicito a mi policía, a Tavo, a, y claro, siempre dirigió por mí, a este duro golpe que le hemos dado a la par, le hemos decomisado todito su armamento. ¿Qué armamento? ¿Cuál armamento? ¿Cuál par? No, no, no. Este, señor ministro, no hemos decomisado ningún armamento, ¿cómo usted no se enteró de las noticias? Ah, la verdad, la verdad. Ah, esta hora sí. A ver, como este duro golpe, por supuesto, siempre dirigido por mí, y gracias a eso hemos podido acabar con la mitad de esa piratería de polvos azules. Tenemos camisas, pantalones, trusa, DVD, CD, etc., 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 etc. Por favor, esta es la explicación, por favor. Por favor, por favor, por favor. Pero, señor ministro, no hemos decomisado ningún DVD pirata ni calzoncillo. Eso fue hace un mes. ¿Y cómo no se me comunica? Dime, ¿cómo no se me comunica? Yo recién me entero. Sí, Dios mío. ¿Y qué hace toda la prensa acá? Bueno, usted... No me hace decir que ha venido por el Lampay de Tula. Ah, ¿qué? Señor ministro, señor ministro, por favor, estamos acá porque hemos decomisado 5 toneladas de cocaína, señor. Mira ahí está. Tanta droga hemos encontrado. Perdón, 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 ministro. Yo lo he encontrado. Está vos. Usted lo ha encontrado. Bueno. Sí, pregunta, por favor. Pregunta, pregunta, por favor. Una preguntita. Señor ministro, ¿qué opina que la droga decomisada estaba camuflada con bentonita para no ser detectada? Bueno, como no hay ningún sospechoso, acá el único culpable es el archienemigo de Superman, Les Luthor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que Les Luthor? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Perdón, ¿cómo que el sospechoso de este decomiso de cocaína es el archienemigo de Superman, Les Luthor, ministro? ¿Pero cómo lo dice que le habían puesto tritonita a la droga? ¿Qué? ¿Qué? Señor mejor ministro, no diga nada, porque usted mismo se está censurando, señor ministro. Bueno, está bien. Me tomo la foto y me voy. A ver, punto. Una pregunta más, antes que se vayan, por favor, una pregunta. A ver, pregunta, sí, sí. General, ahora que ya acabó la operación ladrillo, ¿hay algún otro plan contra las drogas? Por supuesto que hay un plan contra las drogas, y se lo demuestro en este instante. A ver. Agente cubierto, chafloque. A ver, a ver. Sí, mi general. ¿Qué? A sus órdenes. Como verá, está totalmente camuflado, vestido de civil, y nadie se da cuenta que es su policía. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Muy bien, vaya y empiece con la operación Cocoa 2008. ¿Y cuál es mi consigna, general? Muy fácil, la gente encubierto, chafloque. Vaya usted a la calle y pregunte, al que le parezca sospechoso, usted se le acerque y le dice, ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay? Y si le dice, sí hay. Sí hay. Le caemos con todo. Perfecto, mi general, a sus órdenes. Vaya usted. Ahí voy. Y culpa con su error. Muy bien. Muy bien. Gracias. Yo lo sigo este, lo sigo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo anda la operación Cocoa 2008. Gracias por la conferencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Váyanse. Ahí donde tú lo estás esperando.